Joaquín, ahí está, pusimos el micrófono en periscopio porque es donde se me hace que se batalla más para que escuchen había traído mi celular porque el wifi de la casa apesta, es verdaderamente malo y iba a ponerle el teléfono porque ya no les voy a dar más cuerda aquí a los que han estado de cobardes no dan la cara, no, es una cosa muy este, como lo comenté ayer jodida, me recuerdan hoy que comentaba en alguna entrevista, alguna charla, no sea llorón, tal, tal así le decían a Gustavo Madero cuando fue asesinado en la Ciudadela, le clavaban bañonetazos pues claro que él nemó que no se doliera, no sea chillón, que no es hombre, aguántese tenía un ojo de vidrio, se lo sacaron, luego le sacaron el bueno, lo torturaron brutal antes de matarlo le decían, no chille, aguante, no es hombre, una cosa grotesca, brutal, cobarde, vulgar ¿qué es lo que están fomentando esta gente en realidad? porque lo que a mí me acusan ahorita con Elisa Lanís, que es muy buena compañera no es tu agresivo, o sea ahora resulta que al defenderse uno es agresivo ahora resulta que al responder uno es el agresivo o sea, este, todo empezó con un incidente que están usando para una campaña orquestada es evidentísimo, este, el incidente fue fortuito yo no estoy diciendo que haya sido creado yo no creo que haya sido una provocación sino una señora que no se ve al espejo y se cree superior porque tiene tres pesos, este, fue a insultarme que la verdad a mí me da lo mismo lo que me queda peje zombie, puedo burlar de eso pero no me dio la gana de dejarlo pasar por dos razones porque yo estaba platicando con mi pareja tranquilamente, casi no la veo, estoy saliendo mucho me acompaño a este viaje, porque además ella y su hija viven en Los Cabos sus nietos ahí viven y estaba platicando con ella y totalmente estoy ahí de repente peje zombie, así con un nombre y se recita el nombre, peje zombie este, no, les vamos a permitir que nos destruyan una cosa horrible, yo dije, ¿qué le pasa a esta mujer? quise transmitir como ayer lo comenté por Facebook y el pinche teléfono no funcionó entonces la grabé y luego lo subí a la red pudo no haberlo subido y decidí subirlo porque le pongo luz a todo tipo hombre, yo debería, pero eso no lo va a ver nadie todos los que me alientan, los que me abrazan los que me piden una foto cuando vemos los libros que tienen autógrafos es muy, la calle pasa un carro o sea, es, va muy bien la verdad, ayer en la noche terminamos tarde ya en un evento en San Marcos, en Tlacotepec con el pueblo Popoloca muy bien, en Guigua muy bien, este, la verdad muy contento, muy generoso a la gente muy bien, vamos yo creo que ellos traen mediciones y entonces fue viernes y sábado ahí, pues, controversia yo prácticamente no estuve activo metido en ese tema porque estuve en la gira en Baja Sur muy bien, Baja California Sur primero en San José del Cabo luego Cabo San Lucas fue un muy buen evento en La Paz la mañana del sábado y ya me regresé ahí pues, vi a hermanitos que yo tengo no solo amigos, hermanitos en política como el Víctor Castro Juan Luis Rojas la verdad que muy bien estuve muy, muy, muy contento y ya, pues, llegué en la noche este, y me fui temprano al evento primero estaba tres horas y media a mi Aguatlán que he estado ya de varias veces estuve el alcalde conmigo muy gentil y buen evento parecía que iba a estar modesto y luego llegó un buen de gente luego estuve en ay, que un tepec que he ido varias veces siempre han sido malos los eventos ahí tienen que trabajar más los compañeros y luego cerré con un muy buen evento en San Marcos hoy que fui a la Universidad Autónoma de Hidalgo que no había yo entrado ahí muy mal el joven que iba a organizar tuvo vergüenza y fue a decirme es que fallé no, no la chingues le digo o sea, me hubieras avisado que no habías difundido que no había evento no pasa nada yo cancelo cosas este, vine desde Puebla para honrar ese compromiso y resulta que el amigo no hizo nada pero Vanessa la presidenta de la sociedad de alumnos ahí del Instituto de Humanidades y Sociales y Humanidades y el subdirector se portaron muy gentiles y Osvaldo también ahí de la mesa directiva muy gentiles salvaron mi presencia me hicieron una entrevista para la radio de la comunidad universitaria me enseñaron su biblioteca muy bien la verdad y además yo no había comido en La Blanca qué buen lugar para comer en Pachuca extraordinario ahí en el mero centro a un lado del reloj buenísima comida muy razonable precios muy muy bien entonces muy contento me regresé estando ahí con ellos me había liberado la cuenta de Twitter estoy seguro y de repente volvió a aparecer bloqueada dije yo que el demonio y luego ya finalmente la liberaron eso también mejoró mi humor y me tenía neuras lo de los mensajes que ha sido muy hostil ayer el teléfono me lo bloquearon de plano pues era domingo entonces se dieron rienda suelta me dicen que las hijas de MX promovieron este esta situación hay otra página por ahí que también promovió el linchamiento a través de mi teléfono es una canallada yo doy mi teléfono personal a todo mundo pero darlo para incitar a la violencia y se han dado me han dado gusto en majaderías insolencia algunas amenazas de muerte este muy grave el tema y ya soy francamente me da risa además no los puedo aunque quisiera leerlos ni ni tengo tiempo ni estoy ocioso como para leer eso ahorita hay cientos mensajes por ejemplo pero este abren sus grupos abren sus grupos me ponen para para hacer sus insultos sus injurias y vean nomás el de el número de de teléfonos sin nombre pues son gente que yo no conozco a veces me habla alguien que este pues que no conozco ay cabrón no sé si se está viendo bien creo que no se está viendo no se ve por lo luminoso pues son un chingo llamadas ni les platico ahorita hay 21 llamadas perdidas solo en este momento este es un no sé si se alcanza a ver es una locura o sea todo lleno de llamadas perdidas hasta apenas de las 7 para acá montones de llamadas perdidas no la verdad es que no voy a cambiar el número de teléfono no lo voy a hacer por más que estén ahí se van a cansar ya tengo además ya una solución al tema este entonces pues que le sigan que gasten su tiempo no tienen vida no tienen vida porque es no hay argumento es la pura injuria subo yo 7, 8 o 10 números que habían con la mayoría con las injurias que habían hecho en mi contra y twitter me bloquea la cuenta por 12 horas por el tema y hoy a las 6 de la mañana seguía así pues apenas hace ratito fueron casi 24 horas fui a las oficinas son unos arrogantes no les caga que vayas pero son unos arrogantes no salieron no tuvieron la mínima atención este hay muchas cuentas que están tirando a Jalife lo sacaron pero hay muchas cuentas más de activistas pues que ahí tú vas viendo que coincides en los puntos de vista en las iniciativas y en las cosas las han tirado es muy grave lo de twitter está promoviendo el fascismo hay quien sostiene que Calderón está detrás Jalife lo ha comentado que alguien muy cercano familiar muy cercano él está al frente de twitter México este que tiene acciones habría que revisar y darlo a conocer porque me parece que no hay que especular y que hay que ser muy puntual aquí está la información miren y por eso está el comportamiento porque si está Felipe el sagrado corazón de Jesús Calderón o José detrás de los ataques les voy a demostrar que está orquestado se hagan todo eso es toda la ofensiva las llamadas tal tiran mi cuenta para que yo no pueda defenderme hoy sube una cuenta por ejemplo que se llama observatorio legislativo o algo así y tiene un emblema como si fuera oficial y saco un video mío de hace 6 años la barba la tengo negra todavía tengo más pelos panzón de un reclamo fuerte que le hice en una protesta que hicimos a un tipo en un edificio que se creía el dueño que es un empleado no pongas de magadero ni de prepotente es un trabajador como cualquiera no tienes esas atribuciones ni te va el papel que estás tomando y lo presentan como si hubiera sido lo que hoy realicé yo en Twitter no ponen la fecha o sea con todo en Siria suben una falsa una noticia falsa de una supuesta respuesta de Whatsapp diciendo que voy a mandar a la Guardia Nacional por favor o sea cualquiera que nos conozca que tenga dos dedos de frente pues no puede pensar que va a ser tan torpe como para decir que vas a mandar a la Guardia Nacional primero porque no puedes segundo porque es una tontería tercero nosotros no nos manejamos así no vamos a reprimir a nadie cuarto porque soy bastante inteligente aunque se ardan los de la derecha es como voy a dejar además un testimonio de una imbecilidad de ese tamaño es absurdo hombre por todos lados que lo ven es absurdo lo da por bueno el chapucero que se define solo es un centavero lo da por bueno este Jorge Berri que es un tipejo lo da por bueno Ferriz de Conieto que es tiene de veras la pinche este mentalidad de un este un alacrán yo creo que tiene más inteligencia un alacrán porque tienen un desarrollo diferente es un modo para sobrevivir en fin estoy exaltando yo a los pobres alacranes es que mi compañera anda batallando con los alacranes allá en Morelos bueno total que y luego este Pascal Beltrán que se dice director de un pasquin que pretende ser diario nacional dando por bueno pues dice que preguntando pero aseverando cree diputado que es correcto amenazar con mandar a la guardia nacional pues está aseverando está aseverando que yo dije que voy a mandar a la guardia nacional intrigante miserable canalla cobarde porque más dice yo no estoy aseverando estoy preguntando tienen vergüenza y el monero hernández es de derecha ya que claro ahí metido con toda la derecha en toda esta mierda de campaña en mi contra para denostar para este lastimar para desvirtuar para desinformar porque no pueden no pueden cualquier discusión seria conmigo no tienen ni un solo argumento ni uno en tribuna en debate en donde quieran ya le dije a Calderón cuando quieras Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón o sea cuando quieras debatimos en materia energética entonces la verdad es que la otra que de la moneda es que entonces ellos traen mediciones traen mediciones y vamos muy bien y entonces dicen no, no, no hay que desbarrancarlo desde una vez no nos va a pasar como con el López Obrador este no hay que dejarlo crecer hay que minarle el piso hay que tergiversar sacar de contexto sus videos este meterle miedo a la gente plantear que es un violento bueno hoy o sea de veras es buena compañera esta Elisa Alanis insistía pues que si no era yo este muy agresivo pues resulta que decirles las cosas y las verdades es ser agresivo ¿no? o que yo tenga que tolerar cuenta de que si yo exijo que se respete la dignidad de todo ser humano pues porque voy a tolerar que pasen por encima de la mía yo no veo razón para permitirlo bajo ninguna circunstancia porque estoy haciendo una carrera política porque soy político porque sirvo al pueblo no, no, no eso no le da a nadie a nadie le da derecho a insultar pueden discrepar pueden debatir pueden plantear sus diferencias pueden criticar lo que consideren que nosotros estamos haciendo mal o que no compartan la forma en que lo estamos haciendo pero insultar y que además se los tengas que tolerar y que si tú les respondes tú eres el agresivo no, por favor o sea a mí me parece que eso es una perversidad porque además este cuando fueron así con cualquier diputado del PRI de los que votó en su contra y que les hizo chingadera y media cuando le le insultaron no estoy diciendo que está bien que lo hubieran hecho cuando le reclamaron a ningún diputado del PRI de esos que se han enriquecido al cobijo del poder o del PAN que los apuñalaron que los envilecieron que los empobrecieron que bañaron en sangre al país que traicionaron al pueblo que se daban unos sueldazos cuando pidieron el teléfono que lo tuvieran se morían de miedo porque sabían que los iban a reprimir si se atrevían a hacer una chingadera como la que me han estado haciendo a mí sabían que tenían consecuencias y que no podían quedar impunes de una cosa de esa naturaleza hoy como saben que nosotros no somos represores entonces las dan de valientes desde el anonimato haciendo todas estas agresiones y son signos graves son signos graves porque no es un tema personal no es porque me pase a mí o le pase no es porque miren la compañera la esposa del compañero presidente Beatriz este se salió de Twitter por seguro recibía todas estas insolencias y Twitter le vale madre no cancelaba ni una de esas cuentas ni una o sea misoginia majadería este violencia persecución acoso le valía madre porque está manejado por esta gente de la derecha nosotros tenemos que hacer que esa empresa respete a sus usuarios si voy a hacer una iniciativa para que se me ocurre la procura del consumidor pero vamos a ver si es o qué dependencia llame a la empresa y a ver aquí hay un usuario que se está doliendo aquí lo tienes de que tú arbitrariamente haces esto y esto y esto y ya no tienes esas facultades para pasar por encima de la constitución y pasar por encima de sus derechos y tirarle a la basura el trabajo porque tú le trabajas para estas cuentas para que a mí me reconozcan ahora verán 349 mil casi 350 mil esto ya no 95 de llegar a no 195 de llegar a 350 mil pues han sido años de trabajo además que no es cierto es mucho mayor pero todo el tiempo han hecho fraude también con eso no me querían verificar la cuenta cuando me la robaron tuve que ir ahí a esa misma oficina a exigir que me la regresaran porque estaban haciendo los locos y apenas los presionó me la regresaron inmediatamente son unos canallas hombre no es ninguna empresa almita bien hechora es una herramienta que tú le das a ganar porque gracias a toda la actividad que ahí realizamos ellos venden sus espacios venden la información venden cuanta madre pues tienes oficinas ahí en palmas y tienen presencia en todo el mundo es un negociazo no te hacen ningún favor y pretenden no tener ninguna responsabilidad para con los usuarios eso no puede permitirse la libertad va a seguir y uno va a promover la necesidad de que un tipo que haga estos insultos sea un delito aunque si son actos de cobardía evidentes si deberían tener alguna sanción por lo menos administrativa porque porque no hay una crítica porque hay el interés de lastimar no es un intento de manifestar diferencia de manifestar un reclamo sino es puro y simple complejo que además los ves en las fotografías y dices tus amigos de veras no tienen un espejo no se creen de la alta sociedad hijos de Carlos Slim y son trabajadores y trabajadoras como todo mundo con sus jefes no son capaces de alzar la voz pero ni poquito son unos sometidos son unos lo que dicen en realidad se ven en el espejo la mujer de Lozano me puso una serie de necesidades le dije mira te ves en el espejo mujer o sea son lo que ellos dicen que uno es no este incondicionales serviles verdad lacayos de los que son sus disquejefes se les ponen de tapete yo nunca 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 he sido tapete de nadie desde muy jovencito yo me despedían de los lugares donde trabajaba porque no no toleré nunca que me atropellaran y como ya lo he platicado lo he compartido aquí mi abuela siempre respaldaba mis decisiones o sea que pasó yo le explicaba que había pasado me decía si te bien vámonos para adelante no pasa nada este además era otra época se podía conseguir trabajo con relativa facilidad nunca estuve realmente mayor tiempo desempleado muy rápido conseguía un nuevo empleo siempre este siempre fui activo trabajador este responsable así es que eso nunca fue francamente un temor pero aunque hubiera mucha necesidad de tal yo en mi casa aprendí que tu dignidad es más valiosa que cualquier cosa y que si tienes que afrontar y asumir el riesgo de que te hagan a un lado te separen este por defender tu derecho que mil veces es mejor afrontar ese riesgo y inclusive pagar ese riesgo de que te hagan a un lado pero no tolerar ningún atropello y así crecí así vivo así he llegado a la edad de 59 hay unos que creen que por decirme viejo anciano este me ofenden no hombre ojalá puedan llegar a mi edad ningún pendejo llega viejo muchos se creen muy listos se quedan en mi camino se necesita fuerza de voluntad y sabiduría para llegar a la vejez y yo estoy cerca ya de ella todavía me falta un poquito no mucho pero estoy cerca y me siento muy orgulloso de la edad y de la condición que tengo porque podría discutir tranquilamente cualquier tema con ellos y quedarían en evidencia su ignorancia su desconocimiento su falta de seriedad su falta de estudio su falta de preparación su falta de trabajo incluido Felipe el sagrado corazón de Jesús Calderón Hinojosa que no es ningún pendejo que tiene una experiencia política importante una experiencia política robada usurpada a costa del sufrimiento de nuestro pueblo pero experiencia a fin de cuentas me hace los mandados la verdad ahora bien no soy este ni estoy arrogante planteando que no pues es bienvenido no lo comenté en la televisión pero es bienvenido a las grandes ligas eso es lo que pasó este fin de semana es mi recepción a las grandes ligas porque para quien viene de la derecha la llegada a grandes ligas es fiesta es celebración es este servilismo todo un se le pone ahí de tapete de los medios y demás para quien viene a la izquierda la llegada a las grandes ligas es así con dificultad con esfuerzo con la contracorriente este pero eso es lo que está en realidad sucediendo que estoy ya en un primer plano de la actividad política nacional y que este les da una rabia absoluta incluido al Bonero Hernández si está rabioso le da una rabia absoluta a toda la derecha pues que los hijos y las hijas del pueblo estemos abriéndonos camino y este y les aterra que algunos de nosotros pudiéramos alcanzar responsabilidades mayores todavía yo francamente creo que si siguen así de de canallas lo único que van a hacer es impulsarme más y yo no me desespero no me derroto no este cometo ningún error grave puedo meter errores en el camino cualquier cantidad ni que ni que no fuera así pero este no cometeré ningún error grave Juan Luis Rojas que es un chingón estudioso de la economía del país me dio los datos durante el gobierno de Fox el país producía 3.1 millones de barriles de petróleo en el 2002 subió un poquito 3.12 subió a 3.17 en 2003 subió a 3.37 en 2004 subió a 3.38 y luego en 2005 bajó a 3.3 y en 2006 a partir de ahí empezó a bajar siempre durante la usurpación de Calderón 3.25 en 2006 y luego con Calderón bajó de 3.07 hasta 2.5 en el 2012 pero lo importante es que Pemex a Fox le dio 2.4 billones de pesos 2 millones de millones de pesos no produjo 2.4 billones fíjense Pemex y le quitaron 2.5 casi 2.6 o sea lo dejaron con menos 161 millones fue bárbaramente productivo Pemex le dio 2.4 billones de pesos y le quitaron 2.6 eso es un acto miserable para reventar a petróleos mexicanos díganme qué empresa paga más del 100% en impuestos y derechos ni una sola y a pesar de eso Pemex siguió adelante con con Calderón Pemex produjo 4 billones y le quitaron 4.4 menos 375 millones le dejó la usurpación de Calderón a petróleos mexicanos con Peña siguió bajando de 2.5 llegó hasta 1.7 millones de barriles de petróleos diarios y Pemex dio una utilidad de 1.1 billones de pesos y Peña le quitó 3 billones de pesos le hizo pagar 3 veces las utilidades que le dio al país qué empresa paga el 300% de sus impuestos 300% todos estos Slim y todo Slim paga el 6% y la mayoría Maseca CEMEX Bimbo pagan entre 1.5 y 2% de impuestos sobre el producto de la renta Pemex pagó en el sexenio de Peña 300% de sus impuestos es criminal lo que han hecho con petróleos mexicanos Pemex le dio de utilidades al país entre 2000 y 2018 7.6 billones y el gobierno le quitó 10 billones de pesos o sea no tienen madre es la empresa más poderosa del país y la sangran y la descuartizan y no conformes con eso le entregan al extranjero su materia de trabajo y a pesar de eso no han podido quebrar a petróleos mexicanos fíjense qué fuerte es la empresa para todos los que dicen con ignorancia absoluta que no sirve que no sé qué que la regalaran que la tiraran al mar son verdaderamente repetidores de lo que escuchan como periquitos sin meterse a investigar absolutamente nada estos son datos oficiales pueden acceder a ellos en el internet salen de los estados de resultados del anuario estadístico de Pemex ahí encuentran todos estos datos aquí está un ejemplo de esa información son datos verdaderamente demoledores ya quisiera yo que se atreviera a Felipe el sagrado corazón de Jesús Calderón enojosa o el cabeza hueca de Fox debatir estos datos quisiera que tuviera el valor de hacerlo por eso es correcta la decisión del compañero presidente de salvar a petróleos mexicanos y de hacer inversión y de levantarla es una empresa poderosísima era la empresa 39 del mundo antes de la privatización de la última reforma de gran traición al pueblo que hizo Peña Nieto en 2013 esta reforma petroleral que le ofreció a la gente de gasolina barata los panistas y cristianos no tienen vergüenza firmaron el pacto de Chapultepec en el castillo y le ofrecieron al pueblo están los discursos de Anaya como líder de los diputados del PAN están los discursos de Peña diciendo que iba a tener el pueblo gasolina barata donde está y quieren que nosotros entreguemos gasolina barata cuando han despedazado petróleos mexicanos y estamos importando el 90% de la gasolina que consumimos en el país como lo vengo diciendo en mis intervenciones si el doble no la vendieran mañana al doble la tendríamos que pagar y si al triple o al cuádruple al triple o al cuádruple nosotros producíamos el 100% de nuestra gasolina de ese tamaño es el daño que han hecho al país y por eso reaccionan de esta manera los bobos que no se enteran de nada de esto se prestan a que los manipule ahí los les den cuerda los que realmente tampoco son los dueños Calderón es otro pinche empleado pedorro de los oligarcas y Fox peor empleado de quinta este Peña también o sea se ha portado bien políticamente al estar de bajo perfil este pero también sirvió de la callo a los intereses de los poderes económicamente y no toleran que el compañero presidente sea presidente o sea que no no solo porque viene el corazón del pueblo porque es presidente no es su empleado no está a su servicio está al servicio del pueblo no es empleado de nadie es el líder de este país comprometido con el pueblo quieren ahí insultar somos son nuestros empleados no yo no soy empleado de nadie yo estoy al servicio del pueblo eso no es ser empleado eso es ser un patriota que sabe que tiene responsabilidades públicas y debe servir ¿no? pero el jefe es el pueblo en su conjunto ¿no? un pendejo que se crea la representación del pueblo y se la arrogue personalmente y hable como si fuera el pueblo ¿no? eso se manifiesta en las elecciones en las consultas en la participación en todo el tiempo y ves las expresiones populares sí puede ser una expresión popular de una parte del pueblo este fascismo claro que puede ser una expresión de una parte minoritaria caduca corrompida descompuesta anacrónica que creen que el color de piel te hace superior o que creen que por tener dinero valen más que la gente humilde están perdidos ningún bien material ningún bien material vale más que la vida de un ser humano ahora que a Héctor el maullón de maullón o maullador o como se llame le intentaron a su trabajador robar la camioneta el tipo mató al asaltante bueno pues vale más la vida de ese hombre que estaba asaltando que esa pinche camioneta y que la pinche camioneta que yo traigo y que cualquier bien material vale más la vida del ser humano que cualquier bien material y nosotros tenemos que cambiar el estado de cosas no estoy diciendo que esté bien que la gente esté asaltando eso no es una tragedia lo que está sucediendo sobre todo cuando un pobre roba a un pobre en el transporte público en las calles en las colonias en los barrios en los pueblos en las comunidades es una tragedia está condenada la gente a que se la lleve la tía a las muchachas tenemos que cambiar esa condición estamos trabajando durísimo para cambiarla tenemos que hacer que nadie sufra por carencias económicas que la gente tenga oportunidades y que salga de todas las conductas delictivas ayer me decía una maestra en mi aguatlán que los niños en la escuela ya se están drogando caray hombre que terrible deterioro que abandono que problemas me dice que las madres solteras están trabajando mucho tiempo pero si planteas métodos de control de natalidad que usen condón que tengan información que sea corresponsable la pareja no eso no que tengan los que deban tener la iglesia manifestándose contra todo tipo de control de natalidad los embarazan jovencitas a que los tengan y luego estos son los resultados hijos y hijas no deseados empobrecidos comiendo una vez al día la madre de 8, 10, 12 horas fuera que tienen que trabajar el niño ahí a la deriva todos los que se drogan la excepción debe confirmar la regla todos los que le meten durísimo el alcohol traen ahí una herida abierta desde la niñez de abandono de maltrato de abuso alguna cosa no resuelta y entonces por ahí se va el asunto necesitamos centros de rehabilitación si necesitamos aunque todo indica que solo salen de ahí los que tienen fuerza de voluntad para hacerlo los que tienen un carácter una determinación a prueba de balas porque es muy difícil miren simplemente la mayoría de nuestro pueblo toma coca cola dejen de tomar coca cola es veneno puro es una chingadera no pueden pueden dejar esa pinche droga menor que es la coca cola es una droga pedorra que te hace mucho daño a todos modos este pues imagínate drogas más duras no no pues eso está más cabrón el cigarro tú ve a los que fuman están ahí atrapados por la chingadera esa no es este francamente este de repente desagradable no el nivel de este de atrap de atrapados que están ahí en la este miren aquí este a ver si quieren si quieren saludar a Jonathan que tiene una llamada en este momento y que va a hacer alguna majadería ahí aquí estás Jonathan hay un número importante de gente viéndote así es que si quieres decir lo que vas a decir qué pasó Jonathan te quedaste mudo se quedó mudo Jonathan ya no dijo nada miren qué cosas ahí está pues esos son los este ejemplos de este como está puesto en evidencia ya no dijo nada ya no soltó su su majadería pero miren les puedo mostrar el último que ha entrado Noronha y su pandilla tiene 114 mensajes este pues aquí está muy ñoño no están ahí tonteando la verdad este yo no sé por qué whatsapp pues mira por ejemplo este francamente es bastante ñoño tengo una fiesta de disfraces el domingo sábado y quiero disfrazarlo en Noronha donde compra sus camisas no pasa nada pero hay unos para qué les doy cuerda hay unos francamente insolentes injuriosos entonces por ejemplo este que acaba de hablar me va a insultar por supuesto además era una videollamada él escondiendo la cara no la da es pura cobardía hombre están ahí sus números y todo pero es pura cobardía porque no dan la cara no sé quiénes son este hoy que estuve en twitter entra un tipo ya estamos hartos estamos cansados si quiénes están cansados tú eres el pueblo tú hablas a nombre del pueblo este yo le digo a ver pues identifícate yo soy Gerardo Vázquez Noronha tú me conoces pero te digo este tú quién eres no y en vez de este decirme quién es pues no me dice a ver aquí platícanos platícanos te están viendo miles de personas en facebook y en periscopio platícanos lo que quieres decir qué pasó ya se quedaron muros ya ves o sea como eso ya oí eres periodista chayotero ahí está mire ya vieron este se hace loco eres periodista chayotero arriba o sea como la señora cuando le puse el teléfono este el señor peje o sea había dicho peje son unos cobardes ni siquiera esto aguantan se dan cuenta y están ching y ching ya ahorita leve no hombre ayer no paraba de sonar la chingadera este pues van a cansar ya se hartarán no voy a dar de baja el número hoy un hombre fernando muñoz periodista de hidalgo me alcanzó 35 minutos se echó en un micro para llegar al centro yo estaba comiendo para regalarme esta biografía de felipe ángeles no sé qué tal esté porque el güey de osorio ocho era gobernador cuando se publicó pero bueno el PRI publicaba buenas cosas y este felipe ángeles es un persona jote segundo de abordo con el general villa de los pocos militares de carrera militar que estuvieron en la revolución del lado de la revolución yo muy cerca de madero pudo haber sido asesinado cuando asesinaron a madero pero al ser militar no lo mató victoriano huerta un hombre excepcional trágicamente murió fusilado este me la voy a echar a ver qué tal está apenas termine el libro que estoy leyendo estoy leyendo un libro sobre china fíjense un libro de novela policíaca la regulación ya lo quiero acabar me tiene un poco harto este lo compré bien barato la verdad y trae cosas de lo que es china actualmente ciertamente y después de la visita que acabo de hacer pues valió la pena ya casi lo termino pero porque ah lo de felipe ángeles se los comenté porque un detallazo de fernando hombre ir hasta allá a entregarme otro joven me fue a buscar a la universidad y no me encontró finalmente vio que estaba comiendo ahí en el restaurante ahí llegó también ya cuando iba saliendo lo que les quiero decir es que podría contar montones de anécdotas de lo bien que se porta la gente conmigo de lo cálida de del respaldo del aliento de la promoción para lo que viene muy fuerte muy fuerte muy bien estaba difícil el tiempo está todavía lejos la gente tendrá que decidir si quiere un paso más a fondo o quiere irse más tranquilito si quiere irse más tranquilito pues yo no tengo posibilidades porque yo no yo no me voy tranquilito yo voy a empujar como ha sido mi característica en serio este y para los que están legítimamente preocupados ahí de que no vaya a tener no voy a ser yo vulnerable en alguna provocación si les digo una cosa nunca aunque es muy clara mi característica mi personalidad mi este mi forma de hacer política mi congruencia nunca en política debe ser previsible y yo no soy previsible no lo soy una de las ventajas que han tenido siempre las protestas que encabecé es que nunca fui previsible porque yo tenía un plan pero sobre la marcha podía modificarlo de manera absoluta dependiendo de las condiciones que estaban este de las condiciones que estábamos viviendo aquí puedes platicar con miles de personas que te están viendo en facebook o en periscopio escoge con quien de los dos quieres hablar y decirme lo que me ibas a comentar adelante dinos aquí compártenos que es lo que querías decir o como se dice popularmente te han comido la lengua los ratones que tal ahí lo pueden ver ahí lo pueden ver ahí lo pueden ver no no pues me meta lo admiro no te creo pero bueno hasta luego convió este me admira que tal ya ven que mágico es el facebook puede hacer que una llamada que iba a ser de este agresión se convierta en una llamada de felicitación aunque a lo mejor era cierto porque por ejemplo aquí me llegaste estamos contigo noroña llueva a truene este buenas noches mi estimado diputado han estado llegando ya más llamadas de porque saturaron ayer este las redes se dan al mundo los saludos de un caudillo este total que muy bien muy bien la verdad es que estoy contento de cómo van las cosas después de que estuve muy neudas ayer sobre todo fue porque de veras se tronaron el teléfono o sea fueron tantas 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 llamadas que el teléfono ya no reaccionaba no podía ni hacer cosas en internet o sea fue una locura una locura ya tengo también solución para eso o sea ya no van a poder lo que me hicieron ayer es pasado ya ya les funcionó este trabó el teléfono me provocaron y generaron que me quitaran unas horas de twitter pero ya estoy otra vez ahí las aguas vuelven a su cauce este y como se los puse a pesar de la feroz ofensiva en mi contra el calientamiento global de la derecha aquí estoy sano salvo y bien plantado que se dejen venir para todos tengo para todas no este no voy a claudicar no vamos a traicionar esa palabra no está en nuestro diccionario y este y mañana regreso otra vez a la actividad voy a estar a las 10 de la mañana en la universidad autónoma del estado de méxico en el campus texcoco una charla muy trabajada la movimos para mañana iba a ser el miércoles porque iba a haber periodo extraordinario de sesiones el miércoles pero están atorados en el senado con la ley de la guardia nacional por lo tanto no se convocó al periodo este en esta semana entonces mañana voy a la a descoco voy a chapingo hay un proceso de elección interna en chapingo yo no me voy a meter no eso es un asunto de la comunidad yo voy a hablar de cómo van las cosas en el proceso de la revolución sin violencia que encabeza el compañero presidente López Obrador y en la tarde estaré en Iztapalapa para los que están dando guerra para que vaya a Iztapalapa mañana en la tarde estaré tarde noche estaré en Iztapalapa miércoles y jueves pienso acompañar a Luis Miguel Barbosa miércoles, jueves y el cierre del domingo el viernes voy a se recibe el título de maestría mi hija entonces la voy a acompañar a la ceremonia de recepción de su de su comprobante su título de maestra por maestría entonces ahí voy a hacer un paréntesis y si puedo el sábado no me echo compromisos porque mi compañera está en Morelos y este quiero ir allá y el domingo me voy al cierre en Puebla y luego el lunes tengo ya otra vez calendario fuerte el lunes, martes y miércoles voy a estar recorriendo Quintana Roo termina la campaña el miércoles no sé el jueves y viernes de esa semana donde pero ya también tengo un compromiso de viernes y sábado y el día de la elección todavía no he sido en qué estado de la república voy a este a concentrarme se va a ganar Puebla pues es una buena posibilidad se va a ganar Baja California no es posibilidad porque Bonilla yo tengo buena relación con él pero no ha habido comunicación este no hay otro estado de la república creo que elija gobernador Tamaulipas va solo diputados locales mala y Morena y PT separados un error Aguascalientes separados un error de por si son estados difíciles y luego te haces la vida difícil tú adicionalmente pues es una tontería este hay elecciones en Durango que ha sido un desastre los conflictos internos de Morena han este generado dificultades mayores que más me falta algún estado de la república Aguascalientes Durango Tamaulipas Quintana Roo Puebla si me falta uno que también tiene elecciones en fin no lo recuerdo en este momento estoy muy activo estoy como siempre haciendo mi tarea en agosto voy a dedicar varias semanas a mi distrito particularmente en Iztapalapa porque he estado muy activo en general no voy a descuidar esa parte estoy atendiendo todo muy preocupante el nivel de pobreza de desigualdad de injusticias de carencia tú vas a los lugares y caray se te cae el alma al piso todo lo que pide la gente es justo es elemental es necesario y tenemos que conseguir los recursos para irle respondiendo a nuestro pueblo porque son cosas que se tienen que resolver y lo de la inseguridad ni se diga que lo tenemos que resolver los retos son grandes el compañero presidente pues trabajando durísimo hoy firmó de que no va a haber exenciones de impuestos para nadie que el presidente no le condonará impuestos a nadie ya entregó al IFA y la información eso sí debería indignarles y ahí no le hablan ni le buscan el teléfono a ningún gran gran empresario mientras que ustedes pagan 30% de ISR una bola aquí que me está dando guerra estos no pagan nada y eso sí no es ay señor Slim que brillante que agradable que inteligente es usted son son unos cobardones ahí los de la derecha hipócritas cobardes insidiosos es lo que son pues con eso estamos batallando es una parte de nuestro pueblo hay que para ellos trabajaremos igual esa persona que me injurió hay que darle su pensión de adulto mayor aunque nos escupa un ojo y aunque nos aborrezca estamos trabajando para todas y para todos les agradezco mucho ese rato que no hacíamos la charla de los lunes porque desde el viaje a China por una o por otra no se había podido pero hoy sí me di el tiempo para el lunes en la noche platicarles te voy a poner a leer ya para acabar este libro y empezar con el de Felipe Ángeles nos vemos si nada se complica o andar en Quintana Roo no sé si ya les avisaré si el lunes en la noche hacemos este video charla desde Quintana Roo si termino a buena hora igual y si me llevo los tiriches estos para desde allá transmitir pues les mando un abrazo les agradezco mucho sobre todo a los que se han manifestado solidarios a los que han luchado a los que han compartido a los que han enfrentado esta trinchera hay algunos que inclusive ahí defendiéndome tienen sus dudas de hombre es evidente la provocación la mentira el denuestro la tergiversación este hay que cerrar filas con los compañeros y compañeras y después pueden preguntar oye qué pasó aquí y verán que las cosas se aclaran rapidito no hay que concederle a la derecha nada nada son terribles y eso es lo que buscan confundir dividir desalentar desinformar ellos ganan con la mentira con la insidia con la calumnia esa es su tarea pues cómo va a ser esa un arma que nosotros les dejemos utilizar en contra nuestra y que nosotros caigamos en esas trampas y en el movimiento no hay que hacerse bolas o sea hay que apoyar al compañero presidente llueve, trueno, relampaguee porque él se puede equivocar en una coyuntura en un punto en una cosa concreta pero en el proceso y en la lucha general allí